¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno gente, hoy vamos a jugar a Forever Skies, es un survival muy especial Tengo aquí las partidas guardadas que tenía anteriormente, vamos a guardar y vamos a comenzar Y os voy comentando un poco, ¿vale? En este juego la humanidad ha llegado a su fin, por así decirlo Y es como parecida a Subnautica, ¿vale? Tenemos un dirigible que vamos a ir controlando, lo vamos mejorando Vamos consiguiendo y farmeando recursos El juego está muy bien, creo que es un Real Engine 5 Aquí sale un poco como la humanidad, pues se ha ido al traste, ¿no? Y ahora voy comentando cositas del juego Vale, ahora voy comentando cosas, vale Aquí tenemos una nota, ¿vale? Esta nota es de una expedición perdida, ¿vale? Sagitario 2 Te pones Sagitario 2, permanección silencio durante meses Y después llega esta señal y otra vez el silencio Nadie sabe lo que te aguarda allí Pero hay alguna posibilidad de que hayan identificado el virus Quizás podamos sobrevivir Encuentra la muestra del virus, cueste lo que cueste El destino de todos depende de ti El arca Parece ser, vamos un poco desentrañando la historia de lo que ha ocurrido Y vemos que hay una expedición perdida, ¿vale? Esto del inicio es el tutorial El juego lo estoy jugando al máximo Y ya veis que se ve espectacular, ¿vale? Nueva tarea, vuelve al planeta Tierra Vale, estamos en otro planeta En teoría Parámetros de salud bajos Mantén pulsado para ver más Esto es base de datos Pura y dura, ¿vale? Nos falta lo que viene a ser comida Tenemos aquí piezas Que podemos farmear Que esto nos va a ayudar para todo el tema de la aventura En sí mismo Esto es todo tutorial, ¿vale? Esto es puro tutorial Aquí el tutorial nos va a ir dando Necesitas una batería sólida Usa el ordenador Piezas Más piezas, más piezas Entonces en el juego, como os iba diciendo Gente, es un survival que se parece mucho a subnautica Mira, otro de la expedición, ¿vale? Dice Todo se ha ido a pique desde que encontramos ese maldito virus Estamos todos enfermos El equipo empieza a estropearse Y luego está el tema de Noe Se ha vuelto a ir la luz Y la puerta no se abre Voy a ver si la torre de control tiene una batería compatible Piezas de maquinaria Torre de control Imagino que tendremos que subir Por aquí Que es donde estará la batería Vale, esto lo cogemos Aquí hay Una persona que ha fallecido Vale Tengo que saltar por ahí Que os digo Es como muy parecida a subnautica Entonces tenemos Vamos a llegar a un punto En el que estará la nave Bueno, cogemos la batería Esto lo voy a coger Porque no sé si esto no servía Para algo de la nave O no recuerdo Tenemos que ir mejorando la nave Y luego la nave pues tiene los típicos Módulos de mejora Por así decirlo Vamos a poner la batería Y vamos a usar el ordenador Mensaje no enviado Estábamos ahí abajo en el subpolvo Encontramos el laboratorio Donde analizamos el virus por primera vez Hace 400 años Pero fue ahí donde empezó A irse al traste Todo empezó a irse al traste Noe se volvió loco Ese desgraciado nos robó la muestra Y el dirigible rompió la radio Dejándonos aquí a nuestra suerte Es un tipo peligroso La muestra se encuentra En el invernadero abandonado Allí vivía un científico Que estudiaba la flora del subpolvo Primero debes visitar Las torres de radio Y los parques eólicos Para conseguir los dispositivos necesarios Ten cuidado Este mundo se ha vuelto muy hostil Ya no es apropiado para las personas Expedición Sagitario 2 Vale, aquí tenemos lo de los restos Esto siempre nos va a ayudar un poco A entender Por ejemplo El Lumelon Es comestible Pero puede tener virus ¿Vale? Tenemos la lista de tareas Que pones hacia tu hambre Y encuentras la manera de salir de la ubicación Lo suyo es hacia tu hambre Pues tendré que comer el Lumelon este Que da menos 10 de salud Pero bueno Ahí está ¿Ves? Me dice Fotofobia Eso es lo que he pillado ahora La fotofobia Es un virus simple Me dice Mirar directamente al sol Provoca trastornos visuales Y lesiones Nutrientes terapéuticos Leticina Cura el virus Para completar la lista De Medicamentos Ahora obviamente necesitaré Mira me dice Lo de las piezas de maquinaria La batería y tal Necesitaré La cura ¿No? Me pone ahí Encuentra la cura Pues vamos a A ello Vale Piezas de maquinaria Piezas de maquinaria Esto hay que Farmearlo todo Encuentra la cura Pues la tendrá Algún fulano Por aquí Mira la cura de Noe Es todo culpa De este maldito polvo No empezó a ir voces Decía que la naturaleza Sobrevivía a todo Incluso al fin del mundo Nos contó Que sabía que hacer Para que pudiéramos Volver a la tierra Quería que le ayudáramos Que sigamos las voces De su cabeza Menudo chalado Lo encerramos en una celda Por su propio bien Pero el infeliz Se escondió El extractor Y huyó Mientras todos dormíamos El juego ya veis Que está guapo Gráficamente Mira una ración De alimentos La verdad es que podría Podría haberme comido Eso en vez de lo otro Pero claro Mirad aquí las luces Hay como Como dibujos Que nos pueden dar Un poco señales De la historia ¿No? Pues sí decirlo Vamos para arriba Vamos a ir cogiendo Todo lo que nos Vamos encontrando Por aquí hay algo Que nos podemos tirar Así con un poco De cuidado Vale Pieza de maquinaria La he cogido Eh Ey que me quedo pillado Vale Ahí se puede entrar Eso es la nave Inicial Tiene toda la pinta Si lo veis Esa es la nave inicial Que ahora Cogeremos Emotellar agua contaminada Vamos a emotellar Toda el agua contaminada Que podamos Porque igual Luego la podemos purificar Vale Vamos a ver por aquí Que tenemos Piezas Piezas La inmunidad disminuye Las enfermedades Podrían empeorar Bueno Investiga del virus De la fotofobia Según mis investigaciones La leticita Podría curar El virus De la fotofobia Estas sustancias Encuentran Grandes cantidades En las polillas Al igual que En otras especies Que viven En el subpolvo He preparado Un señuelo Para traer A estos bichos Colócalo En el caza insectos Del dirigible Haz que descienda Hasta el polvo Y espera que atrape algo La comida de este mundo Puede ser perjudicial Cuando se consume cruda Dejaré una membrana Para el condensador Por si hace falta agua Para cocinar la comida Voy a coger el señuelo Para insectos La membrana Del condensador Aquí teníamos La puerta abierta Que no hay nada Ración de alimentos Ya estáis viendo Un poco De que va El tema O sea Hay que tener Mucho cuidado Vamos a subir Por aquí Aquí tenemos Piezas Agua enlatada Ya estáis viendo Un poco El nivel de Survival Que es Aquí tendríamos Más agua Vamos a coger Toda el agua posible No sé Si la podemos Utilizar De alguna forma Futuro Pero Cuanto más Tengamos Mejor A ver Ya no puedo Coger más agua Y tampoco Voy a ver Agua sucia Vale Porque me da Un poco De miedo La verdad Voy a bajar Por aquí Quizás Por aquí No puedo coger Ya nada más Podemos bajar Por aquí Vale Esto se puede romper Creo recordar Leer Lista de tareas Lista de tareas Instalar el Bueno Llevo dos meses Construyendo un nuevo Dirigible Desde aquel Desgraciado De Noé Se llevó nuestro Equipo Sin mi taller No se hubiera derrumbado Ya habría terminado La investigación Del motor Del dirigible Instalar el timón El fabricador El extractor Fijo El muro Que bloquea Extraerlo Y conseguir el puesto De investigación Y ampliar el Dirigible Más adelante Vale El transformador No se que es esto Creo que va dentro Esto va a ser para Farmear Materiales Imagen Instalar Vale Eh A ver Extractor Fijo Este hay que hacerlo Me pide piezas De maquinaria Transformador Bueno Esto Esto Lo Cogemos Y lo instalamos Este es el Extractor Vale Ahí tenemos Un depósito De señuelo Entonces El extractor Lo voy a poner aquí Vale No me da Giro Vale 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 No me da Giro Vale Esto me da Metales Me da algún Tironcillo Pero bueno Dentro de lo que Cabe Esto es todo Farmeable Me da Sintéticos Metales Sintéticos Sintéticos Oh Vale Vale Esto es lo del sol Porque me dijo Que no podía ver al sol Por la fotofobia Vamos a esperar Vamos a esperar a que se me pase un poco Maldita sea Vamos a pasar por aquí Así agachados A ver si hay algo Tengo que curar la fotofobia Porque me está Porque me está Me está jodiendo Mira tengo un póster Para el dirigible Para dejarlo bonito ¿Dónde puedo poner el póster? Lo puedo poner en el suelo Y aquí Ya está Muy Un poco feo la verdad No vamos a negarlo En el techo Ya está Lo más normal del mundo Poner un póster en el techo Vale Vamos a ver por aquí Que tenemos Y si podemos curar la fotofobia Porque la verdad Leer Investigación de planos He conseguido reparar El puesto de investigación En la tarjeta de memoria Hay algunos planos antiguos Pero el más importante Es el de escáner Tenemos que completar su estudio Y fabricarlo Con él Podemos escanear ciertos objetos Del mundo Y adquirir más datos Para seguir investigando Los planos Medito una batería He encontrado Esta vieja caja De alimentación Entre las ruinas La batería Debería estar dentro Vale Guay Pues cogemos la batería Sólida Cogemos más piezas Lo de la fotofobia Vamos a tener que Que bajar Para Para curarlo La verdad Ese virus Coger Puesto de investigación Se coloca en el Dirigible Vale Vamos a ponerlo Por aquí Detrás Introducir batería Puesto de investigación Mira Botella vacía Me interesa Esto Lo voy a coger Y lo que voy a hacer Es colocarlo Pero lo voy a girar Así Entonces Si lo giro Siempre voy a tener Un poco de visual De 180 grados Es lo que más sentido Tiene ahora mismo No sé si se moverá El sol Porque si se mueve Un poquito El sol Ahora se ve Que el sol No me está dando Y puedo hacer esto Pero claro Tengo sed Tengo Vale Por aquí Parece que ya está Todo No sé si ahí Pero parece que ya está Todo Vale Usar puesto de investigación No sé si ya ha cogido Escáner Actualizada base de datos Desbloquear nuevos estudios Del puesto de investigación Vamos a hacer esto Porque además me da Fabricador básico Purificador de agua Me interesa Y vamos a pillar Todo el agua posible Porque yo creo que de agua Luego podemos estar un poco jodidos Con el tema del agua La verdad Entonces como aquí había Eh No tengo más Más ¿No había pillado Una botella vacía? Vieja bebida Agua contaminada No pues no No he pillado la botella ¿No? Coloca el sueño Lo del cazo de insectos En el dirigible No he pillado la botella Que he creado ¿Verdad? Vale Vale El purificador Pues aquí mismo Añadir agua contaminada Eh ¿Esto qué es? Añadir membrana El condensador Vale No sé cuál es el señuelo Imagino que el señuelo Me valdrá cualquiera ¿No? ¿Por qué no me ha dado La botella vacía? No sé cuál es el señuelo Simple para insectos Tama 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 La cama ni me va a entrar Vale 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 Esto me está pillando agua Que por cierto Coge agua potable Eh Agua potable Esto me lo voy a mover ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el agua potable? ¿Se me ha quitado? Agua potable Vale Me deja solo en el uno Ah pues no Pues la voy a usar Luego una vieja ración de alimentos Así estoy un poco mejor Vale Coloca el señuelo Del caza de insectos Del dirigible Vale Baja el señuelo No sé muy bien lo que va a hacer Pero bueno Vuelve dentro de un rato Para ver que has capturado Opcional Espera a que se condense el agua Y bébetela Beber agua embotellada O No Eso no No Termina de construir el dirigible Fabrica el escáner Me faltan sintéticos Vale Sintéticos hay por ahí Pero Sube el señuelo Me pone A ver Esto es nuevo Esto no estaba en la anterior versión Subiendo señuelo Esto que carajo es Coger Pol vivo ¿Cómo? Come lo que has capturado El virus Was neutralized Vale Vale Cocinala con agua Vale Vamos a fabricar el escáner Vale El escáner Ya lo tengo puesto Ya lo tengo puesto La verdad es que es todo muy pequeñito Termina de construir el dirigible Consulta el menú de estudios Prinas del centro De 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 Comunicaciones No se si necesitaré Un Estas dos cosas La verdad Porque me ponen Me ponen como que lo tengo que completar Pero bueno Escanea Materiales sintéticos Suspendidos En el aire En el Aire Vale Me da como Construcciones Vale Esto lo tengo Vale Esto como que me da Anda mira Me había dejado esto Lo podía haber escaneado La verdad Estaba poco hábil ahí Arriba no puede subir No Mira Me deja cosas Y por aquí Nanai Mira 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 Vale El cuerpo del ingeniero Investiga el motor Y el combustible Vale Metales Y sintéticos A ver Robot de cocina Necesito sintético Voy a ir cogiendo Porque voy a necesitar La verdad es que La nave O sea Todavía no ha salido Y ya Y ya me queda pequeña La verdad Parche de reparación Repara objetos Y dispositivos dañados No hay Un Este De 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 Motor Vale Lo puedo Investigar Y el combustible Voy a necesitar Sintéticos Vale Vamos a seguir Pillando sintéticos Porque me van a hacer Falta Me hacen falta Muchos sintéticos Para tener Combustible Sobra La verdad Además lo suyo Y lo que yo recomiendo Por mi primera partida Es que te Compensa Te compensa Con mucho Tener La gas Al máximo Porque tienes Un límite Entonces Tú coges Te paras Te haces La gas Al máximo Y no te Preocupas Durante Un ratito La verdad Mientras Está eso Construyendo Mira Ya ha terminado Así Más o menos Vale Tengo que colocar Esto Madre mía Que es enorme Bueno Esto en la parte De 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 atrás Si puedo Madre mía Esto queda Como muy raro Pero bueno Fabrica combustible Nada más combustible Abrir depósito De combustible Depósito De combustible Ves 50 de 100 Vamos a meter Los 50 Que faltan Ahí está Y nada Nos vamos ya Abandona la ubicación Vale Perfecto Estoy mal de comida Voy a ver Simplemente Si puedo hacer La cocina Roba de cocina Que lo puedo hacer Y lo pongo Y pongo a cocinar Algo Para Tener siempre Un poquito De Necesitas agua Contaminada Y me fabrico Una botella ¿No? Vale Quiero una botella Botella vacía Necesito sintéticos Venga Vamos a pillar El agua Que hay De más Y nos vamos Venga Ya Ya tengo No quiero Tardar de mucho Mira Ranura De ingrediente ¿Qué puedo añadir Aquí? Sintéticos Vieja botella Metales Agua potable Vieja ración De alimentos No tengo nada Aquí así En plan Pero aquí Sí que tenía Mucha agua Vamos a llevarnos El agua Que podamos Extra Y ya está Y así no Consumimos La que tenemos En la nave Vale Hombre Todavía nos queda Un poco A ver Botella vacía Sintético Venga Esto se llama Rapiñar Gente Hay que rapiñar Al máximo No sé Que me hace Falta Para los Señuelos La verdad Metales Y sintéticos Vamos a pillar Un señuelo Todavía tengo Me hago Otra botella 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 Vacía Y me llevo Todo el agua Me llevo Toda el agua Que hay aquí O sea No sé Si estoy Haciendo bien O no Pero Casi insectos Se ha atrapado Algo No me voy a poder Llevar Toda Pero casi Toda Ah no Pues mira Toda Perfecto A ver Subir A ver Que ha pillado Entonces Ahora En teoría Si me voy Al puesto Puedo Seleccionar Esto Y la ranura De agua potable Que no No creo Que haga falta Toda Pero bueno No sé Cuánto Tarda Vámonos Vale Eh Rumbo Abandonado Ubicación Yo creo Que me voy a Vuele Al lugar Donde Parpadean Necesito Altitud Tien Máxima altura ¿No? Pues puedo Bajarla O subir La altura Vale Voy a bloquear La velocidad Y que vaya Recto Roboteo de cocina Finalizado Vale Vale A ver Vale Había para Investigar La caja Pequeña Que la voy a Hacer ya Me hace Falta Residuos O residuos De plástico O voy a Ir pillando Cosas Mientras Se acerca Lo bloqueo Un poco Voy un poco Más De comida Lo suyo Sería Pillar Un poquito De agua Potable Y un poco De Ojo Me da Me da Bastante Ahí está Vale Vamos a ver Que pillamos Por aquí A ver Punto de comunicación Torres destinadas A mantener La comunicación Entre lugares Remotos También Ayudan A los Dirigibles A desplazarse Por seguridad Por el espacio Bueno Ya más o menos Estáis viendo De que va El juego Entonces Vale Mira aquí Tenemos Residuos De plástico Esto nos Habilita Farmear Otros Productos Ya No sé Si os acordaréis Antes Esto nos Ayuda Farmear No sé Si habéis visto Antes Que me faltaba Para poder Hacer la Caja Me faltaba Precisamente Eso El tema De los Residuos De plástico Entonces Bueno Aquí podemos Subir Para ver Que hay Aquí tenemos Agua Sucia Elementos Elementos Eléctricos Mira Esto Todo Nos Vale Para Farmear El juego Está Muy Guapo Se Colocan El Dirigible No sé Lo que Es Pero Bueno Carjeta De datos No sé Lo que es Voy a dar Un salto A ver Que pasa A ver Si muero Si Esto Que es Parece Una Un cachobaba Ahí A lo mejor Es fuera A ver Lo pone Aquí Que es A ver Vale Ahí Parche De reparación Vale Vale Esto Para Reparar Esto No Me Hace Falta Mira Ampliar El Dirigible Investiga El Creador De Dirigibles Pues Ahora Vamos Aquí Vemos Esto Que me Pide Eléctricos Y Sintéticos Pues Nada Investigamos Y Una vez Investigado Fabricamos Yo Creo Gente Que Lo Vamos A Dejar Aquí Porque Así Os Podéis Hacer Una Buena Idea De Eso Nos Habilita Saber Más Sobre El Mundo Más Farmeo Más Fabricaciones Un juego Muy Curioso La Verdad Podemos Siempre Con Esto Por Ejemplo Ahí Veis Que Hay Una Pared En Algunos Sitios Vamos A Tener Que Romper Las Paredes Para Poder Entrar Y A Lo Esto Tener Que Situarlo El Extractor En Otro Lugar Pero Es Un Juego Bastante Curioso A Darle Un Buen Like Al Video Siempre Eso Ayuda Y Nada Gente Muchas Gracias Por Ver El Vídeo Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chao